Quiero vivir en South Park No paro de pensar en que En que Karnon vomitó su ropa anterior Y que el pobre chef un oso se lo comió En Genialo y en Batterstan Tus personajes y tu allina es el peor Quiero tocar con ellos en su banda de rock Salir a navegar con el señor mojón Y cuantas veces me reí Del niño que solo si un hombre sabe decir Quiero vivir en South Park No paro de pensar en que Quiero todo en South Park No paro de pensar en South Park